Quisiera poder dar todo el amor que hay en mi Compartir mi alegría, entregarte el corazón Es un día para cantar lo que siempre quise cantar Decirlo fuerte y que me escuches y que el mundo sienta mi voz Quisiera poder ver ese brillo en tu mirada Las ganas de vivir, sentir de nuevo una ilusión Yo lo quiero lograr, quiero que un día me escuches Y si es largo este camino, hacerlo juntos es mejor